Módulo académico de aprendizaje Diagnóstico 1 Unidad didáctica 1 Sistemas y componentes de un vehículo automotor En esta unidad didáctica se analizarán los sistemas que componen el funcionamiento de un automotor de combustión interna, de refrigeración, eléctrico, de suspensión y de confort, haciendo énfasis en los componentes de los sistemas y su ubicación. Asimismo, se hará una revisión a las definiciones teóricas fundamentales en su formación como tecnólogo en operación integral del transporte. Los sistemas y componentes de un vehículo automotor de combustión interna, en la mayoría de los automotores están conformados por alrededor de 1.500 piezas, que a la vista de un tecnólogo o un técnico principiante podrían parecer un mundo confuso. Sin embargo, conocer los principales sistemas del vehículo resulta esencial para entender el funcionamiento del automotor. Entre las actividades para esta unidad se tiene la inicial en la que hará una encuesta para determinar qué tanto sabe del tema y la actividad final con un cuestionario y el portafolio. Además, se llevarán a cabo las siguientes actividades de enseñanza, aprendizaje y evaluaciones específicas. La primera de ellas, reconociendo los componentes de los sistemas eléctrico, de refrigeración, suspensión y confort de los vehículos MSC y MEP de transporte de personas y o de cargas, con esta actividad se especificará que un vehículo de motor de encendido por compresión, MSC, es el que tiene un motor que origina la combustión interna por medio de la compresión o motor diésel, y el vehículo de motor de encendido provocado, MEP, es el motor que origina la combustión interna al provocar una chispa o de ciclooto. La segunda actividad denominada, ubicando los componentes, los sistemas eléctricos, de refrigeración, de suspensión y de confort de los vehículos MSC y MEP de transporte de personas y o de cargas, abordarán aspectos como los elementos de funcionalidad de los componentes de los sistemas de un automotor de combustión interna. Alcaldía de Medellín, cuenta con vos.